En donde quiera que estoy me acuerdo de ti A donde quiera que voy te estoy mirando Que el viento me trae tu voz No hay música que oiga yo Que no me deja deje llorando Que tierra pisando está Que estrellas alumbra Tu camino, un cuello, un palo Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazoncito tirano En donde quiera que estoy me acuerdo de ti Mi alma se muere por ir Juntito a tu alma El sol sin luz nunca es sol El mar sin agua no es mar Que yo sin ti no soy nada Ahí estuvo Los Alegres de Terán Corazoncito tirano Allí anda el ángel Oh espérate ingeniero Chingada madre De que año es? Pues eso si no lo se En este casetito no dice Pero Está rocailo Lo voy a mandar al museo Hay que lo junten con los dinosaurios Porque ese si Está viejito Está bien viejito Alborraza Saludos Ayama